¿Cómo considera la participación de Suiza en el Mundial Brasil 2014? Bueno, empezamos muy bien con la victoria contra Ecuador. Esto fue un buen partido, en los últimos minutos ganamos y esto nos ayudó mucho. Pero ya en el segundo partido, ahí perdimos mucho porque perdimos dos contra cinco y eso fue un horror. Jugaron muy mal los jugadores y ojalá que este tercer partido nos salga mejor. ¿Qué nos puede comentar sobre la actual selección de Suiza? ¿Es una selección que ya ha estado en proceso o es una selección renovada? Es una selección muy joven en realidad. Tiene pocos años de estar juntos y van creciendo. Yo creo que dentro de unos años van a ser un muy buen equipo. Todavía les falta un poco, pero vamos a ver qué pasa en cuatro años en el otro Mundial. Ahora, en este tiempo tenemos un buen entrenador que es Omar Hitzfeld, que él sí ha tenido mucho éxito en su carrera y él nos ayuda mucho. Y yo creo que eso puede ser hoy un efecto decisivo, podemos decir. Para los suezos, ¿cuáles son las estrellas de la selección nacional de su país? Bueno, tenemos estrellas en cada parte del equipo. Seguro el portero, Diego Benalio es muy buen jugador, juega en Alemania. Hay también otros jugadores que están jugando en Alemania, como Shakiri, por ejemplo, es muy buen jugador, también muy joven. En el centro campo hay tres jugadores que están jugando en Italia, son muy buenos, muy fuertes. Y los laterales también, o sea, real estrella, creo que ese es Shakiri, porque juega en el Bayern de Múnich, pero los demás son buenos también. El fútbol los une en el Mundial Brasil 2014, se enfrentan hoy 25 de junio, Suiza, Honduras y en el Mundial Sudáfrica 2010 se enfrentaron en la misma fecha. Claro, empatamos, empatamos 0-0 en Sudáfrica. Hoy vamos a ver, yo creo que los dos equipos se han desarrollado y vamos a ver quién es más fuerte hoy, que gane el mejor. Roby Rodríguez, Douglas Padilla, Deportes Vía Visión.